S.Q.R.L. y Melcalorible Japón presentan Queridos amigos sean bienvenidos a una emisión más de Pasión Ardilla Esta es una noche de copas, es una noche loca, el torneo de copa vuelve Aliria está en el banco, hoy jugamos de blanco y sin más preámbulos Arrancamos con este partido En los comentarios tenemos a Alvin y Teodoro Simón no participa porque es medio joto Este video quiero dedicarlo muy afectuosamente y de manera muy pura y sincera a Funny People Con toda esta torpeza lo único que quiero hacer es mandarle un abrazo Y decir que también aquí con mucho gusto todos los amigos vamos a seguir apoyando Esa causa de colaborar entre todos, de compartir, de ponerle buena onda y siempre apoyar a todos los colegas de esta comunidad De la cual me siento muy orgulloso de formar parte Extraño mucho su canal, sin embargo como ya he manifestado en otra ocasión Las buenas risas quedan con uno para siempre y eso es lo más importante Que vamos a seguirnos divirtiendo y vamos a disfrutar de este partido El rival del día de hoy se llama Cagakasi Frontal Imagínense que cosa tan terrible Pero bueno por lo menos no es totalmente frontal Yo quiero pensar que el obraro Pues es que si yo digo cagar se oye muy vulgar por eso no voy a usar la palabra Pero cagar de frente debe ser una maldición Si no practican contorsionismo por favor no lo intenten en casa Se los pido y se los ruego con todo el cariño del mundo Aliria cuanta falta nos haces Por favor salta al terreno de juego y líbranos de esta miseria Cero cero Aburrido Asquerosa Y estamos arrancando la segunda parte con Aliria en el terreno de juego La diversión está garantizada por favor no se vayan Aprovechamos esta pequeña pifia para leer algunos de los comentarios Que nos han enviado en las últimas emisiones y que no he leído E incluso no he contestado Una de ellas es de Juan Ignacio el Minigammer A quien yo deseo de verdad que esté recuperado de salud Me parece que ya anda un poco tocado Y por ahí entre el efecto Konami y todo eso Pues pasó una tarde un poquito difícil Esperemos que se encuentre mucho mejor ya recuperado Y pues totalmente desahogado Dice que bueno que implementaron lo del marcador parlante Y nos manda saludos especialmente a Lidia Y mandando el apoyo a Omillardilla Muy bien Rolando Brenes también visitó nuestra casa Para dejar una carta que dice Se dice que a Lidia es adicto al café Eso mezclado con las discotecas Lo ha hecho bajar su nivel Bueno y los cocos Gracias Rolando Brenes por comentar Si puedes notarlo La verdad que a Lidia le pone mucho entusiasmo Sin embargo le envían marcación especial Y además sus compañeros son muy poco colaboradores No le mandan casi la pelota Y generalmente cuando él está en la cancha Son muy pocos los pases que le dan El equipo se repliega hacia atrás Y esperan que entre él y a lo mejor algún compañero Se encarguen de resolverlo todo Frustrante y feo Pero así es Tenemos cambios Sale parada Entra canas de agua Y ya no sabemos que va a pasar Ya se están quemando todos los cambios Y por eso vamos a aprovechar Para leer más de los mensajes Que nos envían los fans Vamos a empezar Con este de GenioWe2002 Dice Ja 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 Que hijo de puta Alto capítulo Seguí haciendo más de esos Genio Aunque ahí me confundí Porque él es genio No yo También tenemos a Pencho Galleta Quien pregunta Y si yo quiero una playera del equipo O sea de Omillardilla Bueno La regla es muy fácil Es venir al programa Y no llorar Y no reírse Muy fácil GenioWe también ha ofrecido Su ayuda Para que podamos realizar directos Lo cual vamos a aceptar Con mucho gusto Claro que sí Nos encantaría De vez en cuando Hacer un directo YalexFF También escribió Que pura vida Excelente Pura vida Y Madarfaku Polémicamente De nueva cuenta Dice Explote con las respuestas De este pendejo loquito Por favor Que vuelva a terminar La frase que le pedí Bueno Ese es un Tema muy Interesante Vamos a ver Si podemos Contactar Con Juan Giovanni Entrabando Por Wismichu Y no contesta La llamada Juan Giovanni Que vamos a hacer Pues supongo Que nada Este tipo de remate No es fácil Que se salgo Esto es No es fácil No es fácil Que se salga No es fácil No es fácil No es fácil Que se salga los mocos. Da voy, papá, ¿Ora? Johnny, no digas que soy yo quien está hablando. Por favor, solamente di boca y nada más para que Madar deje de chingar. Por favor, te lo suplico. Boca y dadabad. Hijo, estás hablando con tu madre. Pásame el teléfono de inmediato, amante, que debo pedirle la pensión alimenticia. Todada, papá. A todos los que sean mantenidos, como Luis Luigi, que pide la manutención a su propia mujer. Si ustedes son de esa calaña de huevones, por favor, escriban el hashtag en Twitter que diga, todos somos Luis Luigi. Por favor, háganlo de inmediato, porque recuerden, el gobierno los está espiando y dejen la paja, por favor. El marcador parlante dice, caga casi frontal, cero. O millardilla, cero. Y bien, pues el partido ya está madurando. Digamos que ya tiene el rabo un poco verde. Es momento de la acción. Estamos en el minuto 85. Y Alidia está bien puesto en el centro del campo. Está mandando un pase de cabeza un poquito atropellado. Y vean el balón filtrado. Llegará a llegar a nuestro ídolo Alidia. Por favor, haz magia. ¡Pega un chingadaso! ¡Vean el remate! ¡Gol! ¡Gol de Cuchicuchi! O millardilla está ganando el partido. El marcador parlante dice, caga casi frontal, cero. O millardilla, uno. Y si quieren, puedo cantar el gol un poco más largo. Hagamos de cuenta que esto es de nuevo. ¡Alidia! ¡Qué madrazo! Y llega el contrarremate. ¡Gol! Acabo de matar un zancudo odio a esos cabrones. El partido agoniza y no queda más que hacer la invitación Porque próximamente voy a estrenar un programa No va a ser en vivo, no va a competir con los programas que nosotros escuchamos Únicamente se trata de dar un punto de vista diferente Y aquí vamos a celebrar primero que Omillardilla está en la siguiente fase de la copa Todos estamos felices, no, no le ganaron al gremio Le ganaron al caga casi frontal Bueno, sin más vamos a ver los highlights Pero bueno, en fin, quiero invitarlos a ese nuevo programa Porque es un proyecto muy interesante Van a hacer emisiones cortas, quizás con invitados Y pues es lo más que puedo decir por ahora Como les digo, no se trata de competir Todo va a ser diferido Y pues la verdad no tengo altas expectativas de rating Ni mucho menos, solamente se trata de hablar, divertirnos Y compartir nuestra pasión por el pro De nueva cuenta, agradezco a todos los suscriptores A todos los que ven esto A todos los que ven el resto del contenido A la gente que le gustan los mods para PC Gracias a ustedes Este canal ha tenido un crecimiento Más no por ello me olvido de las raíces Que hicieron que este canal surgiera El simple hecho de divertirnos De grabar los goles con el teléfono Y nada más Y ese espíritu va a seguir aquí Porque seguiremos siendo niños Y nos vamos a seguir divirtiendo forever Gracias a todos ustedes Un enorme abrazo Hasta la próxima